Está bien y siendo ya una movilización tradicional por parte del conjunto del movimiento antifascista madrileño. Desde hace ya 20 años, todos los 20 de noviembre, que siempre ha significado, ha sido una fecha de apología del régimen franquista, nosotros estamos en la calle hoy luchando para que sea un día de homenaje, de reivindicación y de combate contra el fascismo, tanto el fascismo callejero como el fascismo institucional. Y como denuncia de la previdencia del fascismo debido a la falta de depuración del aparato jurídico-administrativo en el Estado durante la etapa de la transición, y estamos hoy aquí con esa intención, denunciar esa complicidad y denunciar que con la crisis capitalista los grupos fascistas están viniendo arriba y están perpetrando una serie de agresiones fascistas contra trabajadores inmigrantes, contra compañeros militantes de organizaciones progresistas, contra sectores desprotegidos de los trabajadores y de las clases populares que estamos viendo que están siendo objetos de estas agresiones. ¡Gracias! 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 ¿Estáis en contra de cualquier tipo de violencia? ¿Cualquier tipo de violencia? Sobre todo estamos en contra de la violencia que se legitima, sobre todo contra el movimiento antifascista. Hay muchas formas de violencia. consideramos que las ilegalizaciones reiteradas de las cuales viene siendo objeto la Coordinadora Antifascista de Madrid es un tipo de violencia extrema es decir, nos encontramos prácticamente en una situación de ilegalización de facto debido a que la delegación del gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desarrollando una campaña represiva contra nuestra organización nosotros consideramos que esa violencia, desde luego, sí debe ser denunciada y nos vemos objeto de ella día tras día